Municipalidad, Desarrollo Comunitario, lleva adelante una tarea que empieza mañana a las 8 y cuarto y termina el viernes. El tema central es niños y adolescentes. Tema central, algo que había puesto en campaña la Intendente, después lo habló cuando ya era Jefa Comunal de ocuparse de esta problemática. En el estudio está María Márquez del área y Emiliana Chávez. Bienvenida a las dos. Bueno, María, Madre y Señora significa María, una excepción griega y otra en hebreo. Así es. Qué responsabilidad llamarse María, ¿no? Me ha dado una responsabilidad grande mi madre. No, no, y además ahora en el cargo, porque a veces uno no se da cuenta el significado y el significante del nombre y tiene toda una ponderación muy fuerte. Y veo que no le sacaste el cuerpo, al contrario. No, 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 claro. Desde el momento que, creo que desde el momento que decidí estudiar trabajo social y llevar adelante la carrera esta, que para mí es hermosa, es un compromiso que hay que tener. Y hoy, con el cargo que tengo, obviamente que no puedo sacar el cuerpo y no se lo voy a sacar. Bien. Y Emiliana y vos también estás en un área de mucha tensión. Sí. Y tensión. Sí, sí, es un área compleja, con mucha complejidad, porque trabajamos con vulneraciones de personas, nada más y nada menos. Y son complejas, diversas, por lo tanto requieren de intervenciones muy específicas, pensadas para cada familia, para cada niño, niña o adolescente. Hay que pensar muy bien y trabajar sobre la restitución de esos derechos de una manera muy interdisciplinaria y muy compleja. Y articulada con otras instituciones también y otros profesionales. Así que, sí, también hay que poner mucho cuerpo. Bueno, y ahora un desafío mañana. Sí, grande. Con una gran jornada. Pero me encantó el lema, representarnos colectivamente desde sus voces. Sí, la idea es poder empezar a pensar... Que hablen en definitiva. Exacto. Y cómo se capta eso. Es poder empezar a pensar las políticas públicas que tenemos en los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Y qué de esas políticas públicas y cómo vamos a llegar a los destinatarios de las mismas. Qué modificaciones hay que hacer, si hay que hacerlas. Y cómo es la articulación desde cada espacio. No solamente de los organismos gubernamentales, sino de los no gubernamentales y desde el vecino. Porque cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de una responsabilidad compartida entre toda la comunidad. 9 de julio es una comunidad muy solidaria y también es una comunidad que tiene una importancia. Le da importancia la importancia que tiene que tener a la adolescencia y las niñeces. Y en eso lo vemos todo el tiempo. La familia es la base y tenemos que volver un poco a eso. Entonces nos parece que esta jornada, que la queremos instalar como una política pública del Estado Municipal, tiene que comenzar este año. Y perdurar en el tiempo. Y es un lindo momento para sentarnos en dos días a pensar dónde estamos cada uno y hacia dónde vamos. Bien. Bueno, Emiliana, ¿cómo es un poco la temática que se planificó para mañana cuando comienza? Y que ustedes son las que van a dejar como un mensaje central en esto, ¿no? Sí, en principio quiero aclarar que estas jornadas también salieron producto de escuchar a los mismos empleados municipales y empleadas, donde en la discusión interna de trabajo sobre las políticas públicas que necesitamos y que vamos a desarrollar y que proyectamos, fue un tema que salió de tener un espacio para poder llevar adelante esta discusión. Y acá es donde planificamos decir, bueno, vamos a hacer la jornada y la vamos a hacer de esta manera. Lo que pensamos es hacerla en dos días con expositores invitados, pero también que son importantes. Hay expositores que son de nuestra comunidad, como Franco Caruso o como la gente de la Asociación de Concientizando Palabras. Pero también tenemos invitados de afuera de la Fundación Temas, que es una fundación que trabaja en la Villa 21-24. Tienen proyectos de desarrollo comunitario muy interesantes, de un trabajo muy territorial, con distintas perspectivas, entre ellas con perspectiva en infancias y adolescencias y perspectiva en violencia por razones de género. Así que pueden ellos contarnos su trabajo territorial, que es muy interesante, y cómo logran en espacios con tanta vulnerabilidad lograr con esa misma comunidad barrial desarrollar proyectos que además perduran en el tiempo. Porque es una fundación que tiene muchos años ya. Así que va a ser muy interesante la jornada. Y también entre cada uno de estos expositores lo que vamos a encontrar es cada área de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia va a contar distintos temas. Por ejemplo, el Servicio Local, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual y Casa de Abrigo van a desarrollar un caso. Se va a contar específicamente cómo se desarrolla y cómo va... Esa situación va atravesando las distintas áreas. Porque esto es de lo que hablamos, que nosotros no somos compartimentos estancos y por eso la intención de trabajar articuladamente y en corresponsabilidad. Porque en definitiva estas situaciones atraviesan distintos espacios y necesitamos discutir y poner sobre la mesa cuáles son las políticas públicas que funcionan, cuáles no, en dónde estamos cometiendo errores, dónde tenemos que ajustar algunos temas y poder debatirlo con los distintos sectores de nuestra comunidad que los abordan. Porque también no solo tenemos, como decía María, los organismos gubernamentales y los no gubernamentales, también tenemos profesionales particulares que por suerte sean inscriptos a la jornada así que los esperamos con gusto y sigue abierta la inscripción. Así que quienes quieran anotarse todavía hay tiempo. Y cuando hoy hablaba de que es una comunidad que también a estos temas le da la importancia, hoy mirábamos y tenemos más de 140 inscriptos y cuando fue la capacitación del Buen Trato también hubo más de 100 inscriptos. Entonces eso da a las claras que hay un interés por estos temas y una responsabilidad por llevar adelante una niñez y una adolescencia cuidada. No, pero además yo lo miro desde el otro lado, la necesidad de nosotros los vecinos del aprendizaje porque en un mundo tan cambiante desde todo punto de vista a veces nos faltan elementos los que nos preocupamos, me involucro y máximo es que estoy al frente de un medio de comunicación de manera tal que lo mejor posible, abordarlo lo mejor posible para no originar en todo caso, a todo evento, el menos daño posible y no hacerlo por torpeza. Exactamente. Sí, esto es así. Y nosotros, esta jornada está enmarcada fundamentalmente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes porque es en función de ellos que hacemos esto y para que empecemos a trabajar con una mirada más responsable en temas tan delicados. Claro, efectivamente. Bueno, este va a ser aparentemente el primer encuentro a siete meses y medio de la gestión. De lo que dice Emiliana da la sensación que esto va a ser el punto de arranque de lo futuro. No solo en el trabajo, sino también en cuentos similares actualmente. Sí, venimos con muchos efectores, venimos trabajando articuladamente desde el primer día que asumimos articulando muchísimo con educación sobre todo, que nos parece fundamental trabajar con eso y por otro lado, venimos fortaleciendo todo lo que es la parte de estadística y datos porque es imposible abordar políticas públicas sin saber o sin tener el dato concreto sobre cuántos abordajes hacemos, cómo los hacemos, si persisten en el tiempo, cuáles son nuestras metas y cuál es el impacto. Esto lo venimos trabajando. Tenemos ese diagrama establecido, por lo tanto también lo vamos a poner sobre la mesa mañana. Esa es una tarea que me va a tocar a mí en principio, donde voy a poder contar todas estas situaciones que estamos viendo, toda la estadística que tenemos y cómo la pensamos abordar con diferentes políticas públicas y poder discutir con los participantes qué es lo que consideran necesario para reforzar y fortalecer. Y ojalá de esta jornada se hagan nuevas políticas públicas, nuevos proyectos a poder llevar adelante, que nos sean funcionales a todos porque la dinámica social es tan cambiante que quizás políticas públicas que fueron pensadas años atrás, hoy con la realidad que tenemos, con las nuevas infancias y las nuevas adolescencias que tenemos, quedan obsoletas. Entonces tenemos que generar nuevas. Bueno, fíjate vos, Casa de Abrigo fue, hace una década atrás, gran debate. Sí. Nunca se terminó de concretar. Ahora, como más silencioso se concreta, digo, más silencioso en el sentido de que se atiende una necesidad sin tanta laraca y conjuntamente con ello, bueno, a partir de ahí todo lo que surge para futuro, presente y futuro. Sí. Y así podríamos seguir enumerando. Casa de Abrigo cumplió cinco años y ojalá no hubiésemos tenido que tener una Casa de Abrigo 9 de julio, pero la realidad es que nos lleva a la necesidad y nos llevó a la necesidad de tener nuestra Casa de Abrigo acá porque teníamos, la medida de abrigo la teníamos que tomar y era tomada en otros hogares, en otra ciudad y es complejo para lo que es nuestro trabajo de revinculación diario. Entonces la realidad que hubo que cumplir esto, fue una política pública que había que implementar acá 9 de julio, se implementó, se concretó, se sostiene. Es una dinámica que es muy difícil de llevar adelante porque es una casa armada y pensada para niños y adolescentes y todo lo que conlleva eso en una magnitud importante. Y sostenerla es difícil, pero es el desafío que tenemos diario porque lo necesitamos. Es la realidad. Bueno, vos estás al frente hoy de un área que ha crecido en golpearte la puerta. Sí, mucho. Crece mucho. Sabemos que socialmente y económicamente, porque la realidad lo demuestra, va a seguir creciendo. Tenemos que estar preparados para atender esa demanda. En algunos llegamos más rápidos, en otros se nos hace más lento, en otros nos enteramos por el boca en boca y todo es bienvenido siempre que es para sumar. Nosotros intentamos siempre estar sumando. La secretaría está dividida en dos subsecretarías muy importantes, cada una con su perfil, con su impronta, con su trabajo muy diferenciado, pero que a su vez está unido y nos une la familia. Ese concepto nos une a las dos subsecretarías y trabajamos en función de eso, de la restitución de derechos y de la garantización de derechos. Entendemos el trabajo en territorio fundamentalmente en lo que es la promoción y la prevención. En cada taller, en cada espacio que generamos, es el repensar con el vecino. Más allá de la atención de las necesidades básicas, de la garantización de derechos desde otro lado, el repensar con el vecino, el estar haciendo trabajo comunitario es fundamental porque nos lleva a la prevención y al compromiso en nuestro trabajo. Los vecinos están acompañando nuestro trabajo. Además estamos en un momento social de crisis, no solo de valores, sino también de crisis de las instituciones. Y hoy ustedes están representando un área muy fuerte donde la palabra y la ética tienen un revalor esencial, y sobre todo para no defraudar. Es un tema muy delicado en el que están ustedes. Medir el concepto y la palabra es sustantivo a cada momento. Sí, totalmente. Pero bueno, en esto de poder trabajar mancomunadamente con otras instituciones y con otros organismos, no nos sentimos solos, la responsabilidad es compartida y es mucho más fácil el trabajo. Con educación venimos trabajando muy, muy bien, con otras instituciones también. Nosotros la semana pasada comenzamos una serie de talleres que se dan tres veces por semana para personas con discapacidad que se jubilaron, los primeros jubilados del taller protegido. Y eso es un trabajo de una necesidad que surgió a partir de la jubilación, una necesidad de las familias, una necesidad de las personas que tienen discapacidad y que no podían quedar puertas adentro de una vivienda porque estaban acostumbrados y están acostumbrados a ser socialmente activos y necesitamos que sigan siéndolo. Entonces hubo que concretar eso. Y así con cada una de las necesidades que se plantean. Hay una necesidad, es un proyecto para poder trabajar de manera articulada y dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Bien. Emiliana, hay un debate en este momento en las escuelas, gravitan en la sociedad y obviamente llega al área en la cual estás involucrada, que es el juego desde, o la ludopatía desde las redes sociales. Sí. Y conjuntamente con ello desde hace más de una década, otro tema que ha gravitado es el tema de las adicciones en general, desde temprana edad. Son dos puntos fuertes. Sí, son dos puntos fuertes. Por eso la invitación de la Asociación de Concientizando Palabras, que ellos vienen trabajando hace muchos años, el tema sobre todo de lo que es el grooming y todo lo que tiene que ver con el acceso a las redes por parte de las infancias y las adolescencias, es algo que se observa. Nosotros, sobre todo en el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, tomamos conocimiento de diversas situaciones donde tenemos adolescentes ludópatas, el consumo está establecido ya cada vez a menor edad, se observa el consumo de diferentes sustancias, siempre prima el alcohol en principio. lamentablemente también hay una suerte de naturalización por parte de los adultos respecto del consumo o también ese consumo puede ser compartido de manera intrafamiliar. Estas son problemáticas que nosotros las observamos y se observan cada vez más. Y también la realidad, como se observó por ejemplo en pandemia, el crecimiento del consumo de alcohol por el encierro, estas situaciones se observan al igual que la violencia y el consumo cuando hay una crisis económica. Cuando tenemos crisis económicas, este tipo de situaciones van en crecimiento. Por lo tanto, es un tema del cual tenemos que tomar riendas, escuchar, revisar nuestras propias prácticas, ver cómo acompañamos estas situaciones para revertirlas. Por eso sí, en la jornada también es algo que vamos a trabajar, es algo que ya venimos charlando con la gente concientizando palabras para seguir abordando porque cada vez va en más crecimiento. Y también tenemos, por otro lado, algo que se observa mucho es el acceso a la pornografía por parte de adolescentes y niños a través de las redes. Y es algo que, por ejemplo, los adultos en general no tienen registro y no tienen conciencia cuando les aportan un teléfono a sus hijos o a un menor de edad, las posibilidades que tiene de acceso a distinta información que no es para su edad. Eso también es algo que se observa. Es un proyecto que estamos trabajando para más adelante también, el tema del acceso a la pornografía. Bueno, hay padres que son muy estrictos y de acuerdo a los niños no tienen celulares. Y conjuntamente otros dicen que es un tema de seguridad, pero detrás de eso no se dan cuenta también esto que acabas de narrar. Sí, claro. Es complejo porque, bueno, hoy en día el no acceso quizás a internet en general quizás los excluye de algunos espacios, pero bueno, hay que encontrar el medio si se quiere. Sí, el equilibrio. No, exactamente. Para que puedan tener un acceso, pero que sea acorde, exactamente. Que sea seguro, acorde a su edad y que sea útil, pero que, bueno, que sea sobre todo seguro porque que tengan acceso a información que no es acorde a su edad genera problemáticas. A veces eso no se advierte y en realidad cuando uno no está preparado psico y emocionalmente para determinada información genera mucho daño. No solo para sí mismo, sino que a veces podemos producir daño a otros a través de ese conocimiento y de ese acceso a esa información. Por lo tanto, hay que estar al tanto si uno sobre todo está con niños y niñas y adolescentes saber de estos riesgos. Bien. Bueno, mañana a las 9, esto, bueno, empieza antes, pero a las 9 habla la jefa comunal. Exactamente. Y vamos a estar transmitiéndolo en vivo justo en el horario del programa, así que le adelantamos a los oyentes también, los que no pueden ir, pero van a escuchar la palabra de la doctora Gentile. Sí, sí, sí. Y después vamos a seguir también el mensaje de ustedes por lo relevante y la importancia que va a tener, ¿no? Buenísimo, los esperamos. Así que mañana vamos a estar acompañándonos en un hecho tan trascendente. Para nosotros, Gustavo, es un placer venir. Cada vez que cubrís algunos de los temas que nosotros venimos trabajando es sumamente importante y estamos más que agradecidas porque es una llegada a la comunidad que quizás no puede, como vos decís, acercarse mañana o participar de algún taller y demás, pero sí que esté sabiendo que estamos cerca. Bueno, yo valoro el gesto de ustedes de agradecer, pero es el rol de un medio de comunicación que es de la comunidad y fundamentalmente cumplir con él los servicios informativos y en este caso el trabajo de ustedes y ponerlo precisamente a través del medio de comunicación o de los medios que tiene el grupo nuestro. Muchísimas gracias, eh.